Bienvenidos a otro video de tu canal de Flaco Finance, te saludo una vez más Jesús Jiménez y el día de hoy tenemos otro video bastante interesante luego de una semana y media sin publicar nada por este canal estamos de regreso, estamos de regreso para hablar de lo que nos gusta, de cómo empezar a multiplicar tu dinero en la bolsa de valores y también aprender mucho más sobre finanzas personales y cómo poner tu dinero también a trabajar por ti cada semana y cada día para que esto siga creciendo y tengas esa tranquilidad y el camino a esa libertad financiera han pasado muchos días desde que grabé el último video y han ocurrido muchísimas cosas una de las cosas principales que ocurrió en los Estados Unidos hace un par de días fue la nueva reunión de la FEP y la nueva subida de la tasa de los intereses, así que bueno, ya en los últimos dos meses y medio hemos visto más de un 1% de aumento en la tasa de intereses esto en esta última y segunda oportunidad de su vida causó una reacción positiva a la bolsa de valores pero esto fue nada más por mediodía o luego de que culminara esta rueda de prensa luego de eso el mercado se ha visto afectado en muchísimas ocasiones todo el mercado en general está en rojo, más de 30% de caídas hemos visto en la última semana, estamos en un momento crítico porque estos niveles no se veían y no se vieron tampoco en el año 2020 cuando ocurrió el tema de la pandemia así que bueno, estamos viviendo un momento complicado porque siguen subiendo las tasas de intereses la inflación en los Estados Unidos sigue subiendo y se nota cada vez más como lo hemos venido hablando durante los últimos videos ya tú puedes ver el aumento de precios en todos los productos y en todos los servicios que estés haciendo o ofreciendo en estos momentos ¿qué va a pasar? nadie sabe en un momento para comprar yo podría decirte que sí pero recuerda que yo no soy ningún asesor financiero ¿por qué? porque yo simplemente tengo este canal de manera educativa y hablo desde mi opinión personal qué es lo que estoy haciendo con mi dinero y cómo puedo plantear las cosas así que también es muy interesante que tú hagas tu propio análisis y tengas también la responsabilidad de ver dónde vas a colocar tu dinero en estos momentos pero les voy a decir qué pudiera hacer yo o qué pudiera pasar en estos momentos principalmente, como ya lo saben, la inflación seguirá subiendo en los próximos meses yo creo que es vital que esto pase para que así también pare el consumo de cierta manera y entrar en una recesión, como lo hablamos en el video anterior, no va a ser malo recuerden que también la recesión no viene de la noche o de la mañana es un proceso que toma alrededor de un año y bueno, en este año yo creo que ya lo hemos empezado viendo la subida de precios la subida de la tasa de interés que es lo que busca también la FEP o la parte administrativa de los Estados Unidos es que pare la demanda, que pare la compra en cierta manera y obviamente esto va a permitir o no va a permitir a muchas personas sacar créditos ¿por qué? porque obviamente las tasas de interés es más alto por ejemplo, una casa hace un año y medio unas personas calificaban para préstamos con tasas de interés por debajo del 3% 3% en estos momentos las casas hay un problema también inflacionario de que los precios también se han elevado, hay mucha demanda y hay poca producción, como en muchos de los sectores ya sea automovilístico, en muchos sectores de comida en muchos sectores también de transporte entonces las casas en este momento si tú hace un año estabas calificando por una casa al 3.5 en este momento estarías superando el 5% de la tasa de interés a ese mismo precio eso es básicamente lo que ha pasado como lo hemos hablado en los carros usados y los carros nuevos por encima del 30 y 40% mucha escasez en ciertos carros bueno, en la mayoría de ellos, carros tradicionales poco a poco han empezado a verse más a menudo en las calles y bueno, la bolsa, vamos a hablar de la bolsa increíbles los precios que estamos viendo mi portafolio por debajo de un 20% desde que inicié mis inversiones hace dos años y medio nunca lo había visto, nunca había pasado hay mucha gente a la armada pero yo considero que tengo acciones que van a tener un crecimiento ya bien sea medial y largo plazo por eso, bueno, simplemente nos toca aguantar y si tú, por ejemplo, estás nuevo y tienes también ese capital y puedes hacer esa inversión yo creo que desde mi punto de vista es un buen momento para iniciar porque estamos viendo precios de pandemia esto no quiere decir que todo va a subir aunque es el mejor momento para invertir porque yo pienso que también se pueden ver siguientes caídas o siguientes correcciones ya el SP500, el Nasdaq y todos estos índices se han visto sumamente afectados igual que las criptomonedas y bueno, hablando aquí de la bolsa de valores vamos a hablar de Facebook por debajo de los 200 dólares Facebook, una de mis acciones favoritas como ya lo sabe Tesla, con una caída tremenda Apple, se ha mantenido lo que es Apple, Walmart, Johnson & Johnson son esas empresas fijas con crecimiento, con estabilidad se han mantenido el sector bancario también se ha comportado muy bien uno de mis ETF favoritos que mencioné en unos videos anteriores el SPHD también se ha mantenido entre 46 y 48 dólares algo bueno también para ser personas que buscan una estabilidad pero sí, las acciones de crecimiento se han visto muy afectadas tenemos Tattoo Chef con una caída increíble Lucy, Sofi por debajo de los 5 dólares terrible también esto una empresa también que justamente hace un par de horas publicó sus números del último trimestre bueno, fueron números bastante positivos veremos a ver vi que también el volumen de esta empresa creció en las últimas horas luego de la conferencia de prensa a ver, hay muchas acciones y como siempre he dicho pongamos esa visión en el mediano y largo plazo y coloquemos dinero en acciones estables recuerda también que si estás en este video no olvides suscribirte y compartir este mismo video porque cada semana estaremos hablando de lo que nos gusta y te enseñaré a cómo empezar a multiplicar ese dinero y poner ese dinero a trabajar tanto con las criptomonedas como también en la bolsa de valores ahí es increíble y voy a hablarte ahorita una vez más de las criptomonedas Bitcoin recuerda que tuvimos Bitcoin 45 hablé del video con 48 entonces tuvimos 48, 49, 45, 41, 35 bueno, Bitcoin acaba de llegar a 30 30, 31 para mí es una zona bastante de bastante alerta ¿por qué? porque entre 28 y 30 yo lo tengo como un buy song una zona de compra y lo mismo con Ethereum entre 2.000 y 2.300 es un buy song ¿por qué? porque Ethereum también llegó a los 4.000 4.000 y pico 3.300 3.000 y son niveles clave bueno, la caída fue increíble 25% 2.300 2.200 llegó a estar en 2.100 bueno, ahorita 2.300 Ethereum uno de los mejores proyectos de criptomonedas para mediar y largo plazo Solana es una locura por debajo de los 60 dólares bueno, Axie Infinity también por debajo de los 25 muchísimas oportunidades en criptomonedas pero todo esto también se debe a miedo porque muchas de estas criptomonedas y también lo que ha venido pasando en el mundo guerra pandemia crisis inflacionaria a nivel mundial falta de insumos productos China el país más potente en estos momentos cerrado por muchos aspectos muchos también países han visto afectados por este cierre y bueno, lo hemos pagado nosotros y esto se esperaba venir luego de lo que venía sucediendo años atrás así que bueno, ya sabes compremos lo que esté barato aguantemos con bastante fortaleza y bueno pensemos siempre en la medida entre otro plazo que hay muchas oportunidades seguiremos hablando más adelante también de mi viaje a Las Vegas de mi experiencia en Las Vegas y más adelante también mostraré un video interesante sobre las aplicaciones en los Estados Unidos que te pueden hacer mucho más dinero ya que a ustedes también les gustó muchísimo el video que hice con Uber y bueno, esto y mucho más aquí arroba ya increíble te mando un abrazo